Es mentira, es mentira, se que te dijeron que te engañe Es mentira, es mentira, que en la calle tengo otro querer No le creas, no le creas, que la gente habla sin comprender Yo te quiero, yo te quiero y siempre contigo yo viviré ¿Cómo va a ser que yo te engañe si tú me dices tu amor, tu honra y tu querer? Tú bien sabes que con tus besos tú me pones loco No necesito otra mujer para sentirme bien Tú sabes bien que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí Estar tus labios y estar contigo todas las noches Estar contigo íntimamente y oír tu llanto Es mentira, es mentira, se que te dijeron que te engañe Es mentira, es mentira, que en la calle tengo otra mujer No le creas, no le creas, que la gente habla sin comprender Yo te quiero, yo te quiero y siempre contigo yo viviré ¿Cómo va a ser que yo te engañe si tú me dices tu amor, tu honra y tu querer? Y tú bien sabes que con tus besos tú me pones loco No necesito otra mujer para sentirme bien Tú sabes bien que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí Estar contigo todas las noches y besar tus labios Estar contigo íntimamente y oír tu llanto Te dije que es suave Ay, ay, acá, ando Te mamachita, te mamachita Música ¿Cómo va a ser que yo te engañe si tú me dices tu amor, tu honra y tu querer? Y tú bien sabes que con tus besos tú me pones loco No necesito otra mujer para sentirme bien Tú sabes bien que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí Estar contigo todas las noches y besar tus labios Estar contigo íntimamente y oír tu llanto ¿Cómo va a ser que eres mi vida, eres mi cielo y es un encanto para mí? Estar contigo todas las noches y besar tus labios Estar contigo íntimamente y oír tu llanto Recuerda que yo sigo acabando y puedo saber que Demi, machuco, demi, machuco, demi, machuco Morales Mi rubia, yo te quiero No te lleves de la gente Hello, mi baby Heredia, dile que la quiero No te lleves de la gente 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 Gracias por ver el video.